Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía actualizada de Kain, vale Está bastante roto Kain en el meta actual, ya sabéis que os comento como se maximizan las habilidades Las runas más utilizadas en el meta actual al igual que los objetos más utilizados Os comento tanto las runas y los objetos que se utilizan con el Kain azul y con el Kain rojo, vale El vídeo es un poco largo por eso mismo, porque como tengo que explicar primero Que se pilla con uno y que se pilla con otro y explicar que hace cada ítem, quieras que no Pues se me hizo un poco largo, pero bueno, pondría Lacan, pero la tengo jodida Así que no podéis verme a la cara ahora, mierda Se me hace raro hacer el saludo si Lacan Pero bueno, ya sabéis que os dejo el enlace de una guía que hice con Kain en el extremo superior derecho, vale En los comentarios os dejaré el link también, que es un... Os dejo el link porque ahí explico las habilidades del campeón y sus evoluciones y demás, vale El Kain rojo, el Kain azul, que hace cada cosa y tal ¿Por qué? Porque no ha cambiado y porque como ya las explico una vez, ¿para qué explicarlas otra vez? Os dejo el enlace de esa guía, miradla, mirad el apartado de las habilidades Y luego ya en este os explico las runas y los objetos y tal en el meta actual, vale Ya sabéis que agradezco de corazón los likes y los comentarios Dejadme los comentarios que campeones o que guías queréis que siga trayendo Ya sabéis que en la descripción tengo mis redes sociales, vale Facebook, Instagram y Twitter, seguidme si gustáis Y también tenéis mi canal de Twitch, así que agradecería que os suscribierais y me seguiréis a vainas Y no olvidéis darle a la campanita tanto en Youtube como en Twitch, vale Así es como se le maximiza las habilidades a Kain, vale Se le suele maximizar la Q, de ahí la W y por último la E Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 La Q al nivel 1, la W al nivel 2 y la E al nivel 3 Se le juega con Flash y Smite, evidentemente porque va a jungla Estas son las runas más utilizadas con Kain en el meta actual, vale Estas son las páginas de runas más utilizadas Para quien no lo sepa, Kain se puede convertir tanto en un Kain rojo como en uno azul El rojo es tirando a tanque, vale, es el que aguanta Y el azul es el que mete de hostias Todo uno como otro mete en unas hostias que flipa Pero se suele jugar más el Kain, el azul, porque es más divertido y porque es que hace una gusteada de la hostia ¿Qué es lo que pasa? Que las runas suelen cambiar, vale, dependiendo del Kain Pero sí que es verdad que hay muchos Kain, ya sea el rojo o el azul, que se juegan con Conquistador, vale Más que nada porque ahora Conquistador está muy roto Está bastante roto en el meta actual Así que mucha gente que juega con esta página de runas O juega con las de dominación si va con el Kain el rojo, el azul que diga, vale El de full daño Si va a ser full daño y tal, se suele jugar con Cosecha Oscura Pero bueno, quitando eso, dejando esa parte Vamos a empezar con las runas más utilizadas en el meta actual con él Que es Conquistador Los ataques básicos o hechizos que infligas un daño a un campeón Obtienen dos acumulaciones de Conquistador durante 8 segundos Lo que inflige 2,5 de fuerza adaptable Por acumulación Se acumula hasta 10 veces y con el máximo de acumulaciones curas un 15% el daño que infliges Sabéis que entre los básicos y las habilidades, entre la Q, la W y demás Está tirando habilidad de continuo Es una runa que en el meta actual está bastante rota, vale Y como os dije antes, se juega tanto con el Kain rojo como con el azul, vale Eso dependiendo de la partida y demás Luego va a triunfo, leñe los enatos y existencia, restauran un 12% de la vida que te falta y otorgamente de oro De ahí está la leñenda tenacidad, vale, lo que hace la tenacidad es reducir todo tipo de aturdimiento, ralentización, silencio, ceguera, cambio de forma, inmovilizaciones y demás Vale, esto te da un 5% de tenacidad y un 2,5% por acumulación Vamos que esto está, le viene de perlas porque a Kain lo que le jode es el CC Si le paran, si le stunean mucho y le ralentizan y tal, está jodido Porque te es más complicado llegar con la Q, a lo mejor fallas alguna vez que otro W Y porque si te stunean antes de tirar la ulti te pueden reventar porque Kain es un campeón que quita mucho pero no es que aguante tanto Sí que es verdad que si vas con el Kain rojo aguantas bastante más pero aún así tampoco es que aguante una salvajada Vamos con golpe de gracia, inflige un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida, perfecto, tiene mucha sinergia con triunfo y conquistador Así que es tan simple como ya sabéis que todos campeones que sean de deletear o de ir a por el más débil y reventarle a hostias Golpe de gracia, decanteo Y en secundarias tenemos dominación, impacto repentino, después de salir de sigilo usar algún tipo de deslizamiento, salto, teletraportación Por ejemplo la E o por ejemplo la Q, que es una especie de salto y tal Bueno, es un deslizamiento más bien Infliges daño a campeones, te otorga 7 de talidad, perfecto y 6 de penetración mágica durante 5 segundos Digo más que terminas quitando más así que oye, está bastante bien y ya sabéis que la Q la está tirando de continuo, tiene poco CD Así que le beneficia bastante esta runa Y luego Cazor Voraz, ya que estás utilizando todo el rato Qs y Ws y no gasta mana El campeón te curas un porcentaje el daño que infliges con tus habilidades Como la estás tirando todo el rato, pues mira, te curas un montón Y luego en esta se suele jugar con fuerza atable, fuerza atable y armadura Porque veáis jungla y ya sabéis que todo jungla suele ir con armadura Vale, aquí es donde cambia la cosa, estas son las otras runas que os dije Las runas estas que os dije de cosecha oscura ¿Qué pasa con estas? Son las de dominación, estas no son las de precisión Y lo que pasa es que al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida Le inflige daño atable y cosecha su alma Lo que incrementa va permanentemente, vamos para siempre El daño de cosecha oscura en 5 Cosecha oscura de daño, 60-60, 20-60 gigas según el nivel Más 5 de daño por alma que acumulas Más 0,25 de DEA que es daño de ataque adicional Más 0,15 de PH que es poder de habilidad Y tiene un enfriamiento de 45 segundos Digamos que esto está hecho para tú cuando gankeas Intentas matar al campeón enemigo Si le infliges daño teniendo menos de 50% de vida Cosechas un alma ¿Que lo mata? Pues de igual, cosechas el alma igualmente Si hace flash y se escapa y no lo matas y tal Al menos has cosecha un alma, ¿vale? Esto viene muy bien Esto está hecho para el otro Kane El Kane azul, ¿vale? Con el Kane azul, si lo que queréis es En mid-game, late-game, reventar Es acojonante ¿Por qué? Porque es un personaje que tiene mucho burst Mete muchísimo, tiene muchísima movilidad Encima ralentiza, tiene la Q Que eso es, luego la está tirando de continuo Y tiene muchos deslizamientos y tal ¿Y qué pasa? Que cuando has conseguido muchas cosechas oscuras Muchas almas Quitas una salvajada porque aumenta muchísimo el daño O sea, se entras ¡Pum! Y revientas a uno en cero coma Por eso mismo con el Kane rojo Se suele pillar las de conquistador Y con el Kane azul, que es el del daño Se suelen pillar cosecha oscura Yo os aconsejo eso Pero para gustos colores, ¿eh? Yo he visto muchos Kane azul jugar con conquistador Imagina porque en el meta actual está muy roto Te se pilla impacto repentino Después de salir, lo que os dije, de un salto o tal Consigue más daño Luego está colección de globos oculares Que lo que hace es cuando vas eliminando wards Y cuanto más wards elimines, más daño vas haciendo, ¿vale? Digamos que es un acumulativo Otra vez tenemos cazador incesante, ¿vale? Obtienes 10 de velocidad de movimiento fuera de combate Más 9 por acumulación Con el Kane azul, lo más importante es movilidad Cuanto más corras entre tu E y cazador incesante Corres una puta salvajada, tío Es acojonante Y luego la secundaria es donde cambia la cosa, ¿vale? Hay gente que se coge brujería Y otra gente que se coge inspiración Vale, les comento Concentración absoluta Mientras esté por encima del 70% de vida Obtienes más daño, ¿vale? Cosa que está bastante bien Porque con el Kane azul sueles tener la vida a tope Y como es entrar, reventar e irte A la hora de entrar sueles tener la vida entera Porque no te han dado de hostias, evidentemente Entonces, ¿qué hace más daño? Y luego está esa vecina tormenta Que es más de lo mismo Estas, tanto esta como esta Están hechas para maximizar el daño Y están vinculadas más que nada a LED game Así que es verdad que esta te beneficia en cualquier nivel Y ya sean early, mid game y LED game Pero esta está vinculada a LED game como cosecha oscura Tiene mucha sinergia Si lo que quieres es reventar en LED game a lo bestia Píllate estas ¿Por qué? Porque se avecina el tormento Lo que hace es que cuanto más dure la partida Más daño haces Por ejemplo, a los 10 minutos Te aumenta el daño de ataque en 5 Y a los 60, 101 Con las chiquititas, evidentemente Se juega con velocidad de ataque Fuerza de ataque y armadura Porque es jungla Y toda jungla se suele jugar con armadura A no ser que el equipo enemigo Tenga muchísimo AP Cosa que no suele pasar Y aquí están las otras runas secundarias Que os dije, ¿vale? Calzado mágico Que es la de inspiración Calzado mágico Que es para conseguir las botas Y así corres más Porque lo bueno que te da Es que te otorgan más 10 De velocidad de movimiento adicional Pero ¿qué pasa? Que yo sinceramente Ya teniendo cazador incesante Y con la propia habilidad de la E de Kane Más el Kane azul en sí Porque ya sabéis que con la E Corres un poco más Con el Kane azul Digamos que dura más la E y eso Yo creo que no necesitas Más velocidad de movimiento aún Pero aún así no es ninguna tontería Porque luego esta perspicacia cósmica Que te da Reducción de enfriamiento De las habilidades De los summoners De los objetos que tengas Para utilizar y demás Pero yo sinceramente Prefiero las runas que os dije Gente, la de concentración absoluta Y tormenta Pero esta es la build principal Del Kane, ¿vale? Ya sabéis que Kane está Tanto el azul como el rojo Porque en el rojo solo os pongo dos ítems Bueno, ahora os comento Ya sabéis que el rojo Es el de tirando a tanque Y el azul es el de tirando a daño Así que se le suele pillar Esta build al azul Y esta build al rojo ¿Qué pasa? Que en el rojo hay veces Que se pillan otros ítems Como Roster Piritual O Filo Yohumu O Ángel de la Guarda O incluso el filoscuro de Drácter Pero siempre manteniendo De primeras La cuchilla negra Y manteniendo el calibrador De Strat Porque este ítem Es primordial también con él ¿Vale? Pero bueno Vamos a empezar con la build Más utilizada en el ambiente actual ¿Vale? Que suele ser con el King Run azul Ya sea el azul o el rojo Se suele empezar con Talismán del Cazador ¿Vale? Y la poción reutilizable Tiene dos cargas Tú la utilizas Y cuando vuelves a base Se recargan ¿Vale? Las cargas Las dos que tienes Ni más ni menos Luego está el encantamiento guerrero ¿Vale? Que bien puedes ir Siempre con el de la esfera roja Que es el encantamiento del guerrero Pero puedes ir con el azul O con el rojo Que es este de aquí El rojo Está hecho para daño Así que Si vas con el King azul Yo os aconsejo en todo caso Ir con este ¿Vale? Con el rojo Si lo que queréis es Boostear ¿Qué pasa? El King azul llega a hacer tanto daño Que no necesitáis este ítem Y a lo mejor os renta más Pillaros este para ralentizar Pero bueno Yo os aconsejo Si vais con King azul Os aconsejo pillaros Ese ítem de ahí Y si veis con el rojo Este de aquí ¿Vale? Pero bueno Eso ya depende Como vosotros lo veáis ¿Vale? Si el equipo enemigo Tiene mucho campeón De saque Se deslice Salte y demás Pues a lo mejor te beneficia Ralentizarle Y entonces te pillas el azul O el rojo Si lo que quieres es hacerle daño Pero bueno Esta es la buena más utilizada ¿Vale? En el meta actual En el orden Correcto Daiban Bota de movilidad Ya sabéis que cuando más corras mejor ¿Y qué pasa? Que entre esto Las runas Para correr Más La propia E Terminas corriendo muchísimo Y como el King azul La E dura muchísimo Dura bastante más Que con el rojo Pues esta bota Le beneficia muchísimo De ahí está Filoscura de Dractar Te da daño Reducción de experimento Letalidad ¿Vale? La letalidad es lo más importante ¿Vale? Con King Junto con el daño ¿Vale? El daño y la letalidad Son primordiales Para el King azul Luego para el rojo Digamos que es más el daño Y la vida Después de no ser visto Durante al menos un segundo Tu siguiente ataque básico Contra un cambio en enemigo Inflige más daño ¿Vale? Y encima lo ralentiza Un 99% Durante 0,25 segundos Esto le viene muy bien ¿Por qué? Porque cuando tú gankeas Evidentemente Tienes la pasiva De acechador nocturno cargado Y entonces tú entras ¡Pum! Y ya le das una hostia Ahí flipante De ahí va El rostro espiritual Porque te da vida Residencia mágica Regeneración de vía básica Y reducción de enfriamiento Y lo bueno es que La pasión única aumenta Un 30% Toda curación recibida Lo cual es un huevo Se nota muchísimo Te curas bastante luego Y lo bueno es que Si tanto con supor Como una Soraka o similar Esto te puede reventar Bastante más Porque encima te cura más Digamos que si te tiene Un W a lo mejor Soraka Y te curas una bestialidad Pero un 30% es bastante Lo que pasa es que Luego la Yohumu Tiene unas cosas Que te benefician bastante A la hora de Ya tenerle el rostro espiritual Que son 55 de daño de ataque Residencia de enfriamiento Cosa que viene muy bien Y luego más letalidad Más daño Y lo bueno es la pasiva Que te da 40% De velocidad de movimiento Fuera de combate Sumad esto Más esto Más la runa Más la E de Kain El Kain azul Que es que Corres una salvajada Y encima atraviesas muros Y toda la hostia Y lo bueno luego es La activa Que encima te da Más 20 velocidad de movimiento Así que te da Al final terminas teniendo Un 60% De velocidad de movimiento Para entrar en líneas Perfecto Porque es que En 0, es que apareces Es que ni te ven No necesitas Ni invisibilidad Ni pollas Tú encima Con la E Atrevesas un muro Y de repente llega Apareces de la nada En plan Ey ¿Qué pasa? Y encima Tiene la capacidad De moverte A través de unidades Durante 6 segundos Ya no es que Atreveses solo muros O pueda caminar Sobre muros Sino que encima Puede atravesar Minions Gracias a A esta activa Así que Eso no le dificulta La movilidad Pero a lo mejor Vais a gankear Hay Minions de por medio A lo mejor Vais a la línea Que viene mejor Activar Yohumu Corres más Y si hay Minions de por medio Campeones de por medio De igual Digamos que los pisas Digamos que Como que no te hacen Bodyblock Lo que se dice No te bloquean O ya se suele pillar Ángel de la guarda Que te da daño Te da armadura Y cuando mueres La pasión única Es que cuando mueres Resucitas en el sitio Donde te han matado A los 4 segundos Con un 50% de vida Y un 30 de mana Cosa que viene bastante bien Porque el azul Es mucho de meterse En una teamfight Y ir a por uno Y reventarle el orto Si te stunean Y justo te matan Y tener la mala suerte Que no te ha dado tiempo A usar bien tu E O ellos han gastado flashes Y todo para matarte Y tal Que es lo bueno Que como tienes Ángel de la guarda Revives Y vuelves a la carga O bien te vas Eso ya depende Pero a King Le es muy fácil Es como Kha'Zix Aparece de la nada Le da a alguien de hostia Le mete una WQ Básico la ulti Y ya lo mata Y que te matan Da igual Porque a lo mejor Gracias a eso Comienzas una teamfight Matas a alguien Como el ADC Por ejemplo Que en una teamfight Es primordial Y gracias a eso A lo mejor Tu equipo puede Con Bueno En la teamfight Al final A lo mejor Gracias a eso Terminas ganando Vale la teamfight Porque lo importante Es eliminar A los que más daño hagan Que pilles una ley blanca Y la herramientas En 0, Ya te has quitado A un AP Que quita muchísimo Que hace burst Ya te la has quitado Encima O a un ADC Que hace mucho daño Por eso mismo El King Azul La verdad es que me encanta Me gusta más que el rojo Porque es que Mete una salvajada Con cosecha oscura Luego es que Con las acumulaciones Que consigues Flipas Pero bueno Aquí es donde cambio Con la cosa Luego hay objetos secundarios Vale Que es como el filo de la noche Que te da vida Daño Letalidad Que ya sabéis Que le viene bien Es más daño Y otorga un escudo De hechizos Que bloquea la siguiente habilidad Enemiga El escudo se genera Si no sufre daño De campeones Enemigo Durante 4 segundos 40 segundos Lo que hace es Tú lo compras Y se te pone un escudito Al reor Y lo que hace es eso Parar un hechizo Esto viene muy bien A la hora de entrar en línea Si quieres ir a por alguien No te pueden stunear Al momento Si te stunean Si la primera habilidad Que te tiran Es un stun No te stunean Por lo que tienen que tirar Una habilidad Quitarte el escudo Y luego stunearte Y a lo mejor En ese intervalo de tiempo Ya te ha dado tiempo De sobra A llegar al campeón enemigo Al que le querías dar de hostias Y matarlo Pues esto Está bastante bien Si el equipo enemigo Tiene mucho CC Como a lo mejor Tienen un support Como Thresh O Alistar O una Leblanc O cosas por el estilo Puede venir bastante bien Fui a la noche Luego este ítem Está más vinculado A si el equipo enemigo Tiene mucho tanque Y si el equipo enemigo Se cura mucho O tiene un support Que cura mucho ¿Por qué? Porque Editha Tiene la pasiva única Que es Verdugo El daño físico Inflinge heridas graves Durante 5 segundos A los campeones enemigos Lo que hace esto Es que durante 5 segundos Los enemigos A los que les hayas infligido Heridas graves Se cura menos Que una shura Que cura una ADC Le cura menos Que esa ADC Se cura con una sanguinaria Dando básicos Pues se cura menos Ni más ni menos ¿Vale? Es tan simple como eso Y lo bueno Es que te da 25 Penetración de armadura Que lo que hace Es ignorar parte de la armadura Que tenga el enemigo Por lo que Por eso mismo os he dicho Que contra tanques Va muy bien Porque los tanques Suelen tener tanto vida Como mucha armadura Así que este ítem Te beneficia bastante Pero es un secundario ¿Vale? Esta es la build principal Y luego esta Malamortius Que esto está más vinculado A si el equipo enemigo Tiene mucho AP Porque lo que te da Es resistencia de dancia mágica Y al recibir daño mágico Que reduzca la vida Por debajo del 30% Otra un escudo Que absorbe Hasta 350 de daño Mágico ¿Vale? Es daño mágico Por eso mismo Y luego bueno Esta agarre de vida Cuando el salvavidas Activa Obtienes un 20 de daño Ataque De succión de hechizo Y robo de vida Oye Cosa que viene bastante bien Y el robo de vida Viene muy bien Junto con rostro espiritual Por eso mismo Este ítem Se le suele pillar Al king rojo ¿Vale? Y ahora vamos con el king rojo Ya sabéis que suele tirar A tanque Así que el primer Ítem que se pilla Suele ser Digamos que en el orden Sería algo así como Te alemán de cazador Poción reutilizable Luego te pillas El encantamiento De guerrero Y el azul O el rojo Dependiendo de Pero se suele pillar El azul Después las botas Y después ya tiras Por bacteriófago Y de ahí La cuchilla negra Ya sabéis Que es muy bueno Contra tanques ¿Vale? Porque reduce Va reduciendo La armadura del enemigo Al infligir daño físico Al campeones enemigo La cuchilla Reduce su armadura Un 4% Durante 6 segundos Siento las voces Que hay de fondo Pero es que mi somino Que no se calla Ni debajo del agua Lo bueno también Es que al infligir daño físico Otorga 20 velocidad De movimiento Durante 2 segundos Y si matas al enemigo O asistes al enemigo Otorga un 60% Un 60 que ya Lo cual está bastante bien ¿Vale? Porque te da movilidad Y alguien rojo Quieras que no Gracias a su W Es muy fácil Si tú tiras un W Y luego la Q Y le empiezas a dar de hostias Le empiezas a dar Baja la armadura Luego vuelves a tener la W Si le das Le vuelves a alzar En el aire Le sigues dando de hostias Y tal Gracias a la cuchilla negra Como te da Esa velocidad de movimiento Al infligir daño físico Te es más fácil Que el enemigo no se escape Digamos que es como un No te vas a escapar Te voy a estar tocando Las pelotas ahí de continuo De ahí está calibrado Esterac ¿Vale? Que es un ítem Hecho para él también Que es más tirando a tanque Porque te da vida Y porque obtienes Un 50% del daño De ataque básico Como daño de ataque adicional Cosa que le viene muy bien Y luego está la pasiva única Salva vidas Ha recibido 400.800 de daño Según el nivel En un margen de 5 segundos Obtienes un escudo Equivalente a 75% De tu vida adicional Como vas con el Kenaza en rojo Y es Va tirando a vida ¿Vale? Porque se le buildea vida Y tiene más vida Ya de por sí La evolución Al rojo Pues que pasa Que calibrado Esterac Renta bastante más Porque termina Consiguiendo un escudo De la hostia Y lo bueno es que Cuando se activa el escudo Tu tamaño aumenta Y fuerza también Y obtienes un 30% De tenacidad Durante 8 segundos Lo bueno de la tenacidad ¿Qué es? Que reduce todo tipo De ralentización Y demás A ver Os voy a poner Las botas de mercuriales Para que lo veáis bien Vale Lo bueno que tiene la tenacidad Que es que reduce De un 30% La duración De aturdimiento Ralentización Provocación Miedo Silencio Ceguera Cambio de forma E inmovilización Vale Estas son las botas Que se le suelen pillar Con el king rojo A no ser que el equipo enemigo Tenga mucho AD Que entonces se les pilla La esta ninja Esta de aquí Vale Que te da armadura Esta te da resistencia mágica Y te da tenacidad Pero esta te da armadura Y bloquea un 12% El daño de los ataques básicos Si el equipo enemigo Tiene mucho AD Mucho Y el ADC Está muy fedeado Y te está dando De hostias a mansalva Y te quita mucha vida Y tal Píllate esto De canteo Si el equipo enemigo Tiene mucho AP Y esos AP Te están reventando Píllate esto De canteo Y si hay mucho AP También Pues te pillas Este otro item Que viene muy bien Pero bueno Más o menos Esta es la build Con el king rojo Vale Que es lo que pasa Que con el king rojo Si vas muy bien Hay gente que se suele pillar Incluso la youmu Es un item Que le viene bien O el roster espiritual También se le pilla Al king rojo Porque como veis Te da vida Residencia mágica Y demás Y encima O te otorga Más curación Recibida Quieras que no Pues gracias a esto Aguantas más Hay mucha gente Que también se pilla A dractar Si lo que quiere Es hacer daño Incluso con el king rojo Si veis Viene la partida Y ves que no Necesitáis mucho Tanque y tal Pues siempre te puedes Pillar el filo oscuro Para reventarles el orto Porque se nota bastante El daño Pero bueno Lo que suelo hacer El king rojo Es pillarse con mucho La youmu En vez del dractar Para hacer daño y tal Pero bueno Para gustos colores Yo os aconsejo Que vayáis probando Pero esta es la build Más utilizada En el meta actual Esta es la build Más utilizada En el meta actual Con el king rojo Vale En este orden Más o menos Se suele pillar Cucha negra Luego esto Y luego ya Otros items Como youmu O rostro espiritual O este Como os expliqué antes Es un poco complejo Esto Si lo sé Son muchos items Y demás Y para alguien Que esté pensando A lo mejor Es un poco lioso Y tal Pero bueno Espero que hayáis aprendido algo Estos son campeones Que hacen counter a king Y a los que king Hace counter Y estos son otros campeones Que hacen counter a king Y contra los que king Es fuerte Vale Os pongo counter De todas las líneas Ya Porque Siempre es bueno saber Contra quien va bien Y quien va mal En todas las líneas Y porque es jungla Y ya sabéis Que ganca a to Ganca a mid Ganca a bot Bueno nada más Hasta aquí la guía Espero que hayáis aprendido algo La verdad es que Si que me ha quedado Un poco larga Pero porque Ya sabéis Lo que os dije antes Quien azul Quien rojo Joder Es que es una movida Pero bueno Espero que os haya ayudado Os haya rentado Hayáis aprendido algo Ya sabéis que agradezco de corazón Los likes Los comentarios Respondo todos los comentarios Que puedo Que a lo mejor Tardo algún A lo mejor puedo tardar un día O puedo tardar tres meses Pero bueno Los termino respondiendo A todos Vale Deciros también Que os dejo la guía En la esquina superior derecha La guía Donde explico las habilidades de Kane En los comentarios Os dejo un link De la guía Vale Que subí ya antaño Y ya sabéis Que en la descripción Tengo mis redes sociales Vale Y mi canal de Twitch Por si lo queréis saber Ya sabéis que suelo hacer directos Y tal Y poco más chicos Un placer Y hasta el siguiente